Es imposible lograr resultados positivos para un país estando en uno de los extremos solamente. Tú coges China, por ejemplo, que lo gobierna el Partido Comunista, pero es más capitalista que el más capitalista del planeta en este momento. Entonces, lo que funciona es una combinación de cosas. No funciona una sola. Entonces, usted ve a Roque más inclinado a la centro derecha. Sí, yo lo ubico más en centro derecha que en izquierda, que es el origen de los principales partidos. Y entonces, digamos que está innovando un poco. Hay otros que son derechas, pero están como muy radicales hacia la extrema. Y no creo que eso funcione tanto en nuestro mercado electoral en este momento. Creo, como decía al inicio, que podría ser un fenómeno. Yo estuve observando unas elecciones en Sudamérica en abril pasado. Ahora voy a observar otras en Centroamérica. Ahora, la próxima semana básicamente. Y ahí se dio un fenómeno de un señor que de repente nadie se lo esperaba. Primero, todas las encuestas fallaron porque daban ganador a un amigo nuestro y al final no resultó ganador. Y había como 20 encuestas dándolo ganador. Inclusive medios internacionales como CNN, El País, CBS, todas fallaron. Entonces, sin embargo, este señor resultó ser un fenómeno y logró 20 puntos porcentuales del mercado electoral en esa elección. Y nadie se lo esperaba. Eso fue una sorpresa electoral. Sí, sí, sí. Solo lo sabían sus adeptos que estaban. Entonces, yo no digo que Roque va a tomar 20 puntos, que le va a quitar 20 puntos al gobierno. No, no lo puedo sostener así, pero sí le va a quitar una gran proporción al gobierno de Binaderno. Va a quitar una gran proporción. Y, ojo, su segmento, su nicho, como tú bien has indicado, pues es muy fuerte en la diáspora. Yo creo que él puede coger una gran cantidad de los votos de la diáspora. Eso sí lo veo. Yo lo, es un amigo y por ser un amigo le hago el seguimiento desde el punto de vista estratégico. Sí. ¿Qué? Quiero preguntarte también, ¿tú viste el debate? Parcialmente, porque para tu información, desde que llegué al país a mediados de marzo hasta ayer, estoy durmiendo unas cuatro horas al día. Wow. Entonces, a veces me siento a ver cosas y lamentablemente, pues, el cansancio vence a uno. Pero, digamos que vi más de la mitad y, pues, he hecho mis propias conclusiones, aparte de compartir algunos de los análisis que se han hecho en los diferentes partidos. Sobre todo los de la oposición. Los comparto plenamente. ¿Te identificas con esos análisis? Sí, sí. Yo quiero preguntarte algo también. ¿Qué tuve para las próximas elecciones? Ahora en mayo, que eso viene ahí ya. Ya. Yo no sé si tú sabes que yo tengo una bola de cristal. No sé si lo sabías. Yo predije de manera milimétrica, prácticamente, si quieres te mando la entrevista, porque es testigo, don Julio Jacín, hace ocho meses, y una otra persona. Yo predije los resultados de febrero. ¿Los de febrero? Sí, y fue con una precisión casi milimétrica. Luego, fuera de cámara, te lo puedo compartir también. Es en base a un estudio polimétrico que yo hice hace ocho meses. Y ahí vi lo que iba a pasar. De hecho, en esa entrevista de hace siete, ocho meses, en Revista 110, yo soy la primera persona que dice que la alianza debía ser, no sé si lo oíste, total y desde la primera vuelta. Sí, tú lo dijiste, claro. Yo recuerdo eso. Y no aconsejaba otra cosa. Y puse ejemplos como el hecho de que la alianza Rescate RD debía ser lo que hizo el Frente Amplio en Uruguay, o lo que hizo recientemente la alianza Va por México, en México, en donde el PRI, el PAN y el PRD se pusieron de acuerdo, sacaron uno para competir contra la alfir de Manuel López Obrador. Así lo hicieron y va dando la batalla. Y ya posiblemente sea gobierno, la oposición en México, aunque tengo un amigo trabajando del otro lado. Y entonces le dicen, no, se queda la candidata, vence la candidata de Manuel López Obrador. Y bueno, ya veremos. Y siempre tenemos ese tipo de debate a un nivel muy alto. Continuamos con su programa Visión RDN. Con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Tenemos 170 mil suscriptores, con más de 30 millones de visitas. Hoy tenemos un gran invitado, amigo, que yo quiero que él mismo haga una autopresentación para el público de Visión RDN, porque lo tenemos la primera vez aquí, la primera de tantas, porque él siempre va a venir aquí. Y yo quiero que haga una autopresentación de él, por favor. Gracias, Ariel, por tenerme. Saludos a Josefa, a tu público. Bueno, básicamente yo soy Wandy Ramírez Valenzuela. Me puedan buscar en mis redes y ahí sabrán todo de mí. Wandy Ramírez V. O sea, la misma en todas las redes. Síganlo en las redes sociales. Exacto. Ahí me buscan y ahí van a encontrar de mí. Pero básicamente yo lo que estoy haciendo en este momento en el país es análisis político y económico. Aunque desde hace muchos años pues me desempeño como estratega en lo comercial, en lo social y lo político. Con una gran experiencia en el mundo corporativo internacional, varias multinacionales, siempre en el área de estrategia comercial. Y luego, en el 2006, empecé una consultoría propia, siempre en estas áreas. Y bueno, estuve básicamente en el país hasta el 2013. En el 2013 me voy a Europa por temas profesionales, básicamente buscar inversiones para clientes míos de aquí y en la región del Caribe y en Haití. Y aprovechando mis contactos a nivel global, si se quiere, yo fui secretario general de la Cámara Suiza en tres periodos, con tres embajadores diferentes. Y bueno, tengo... ¿En la Cámara de Comercio? Cámara Domínico Suiza. Ok. Y bueno, tengo unos vínculos con Suiza pues muy fuerte. Qué bueno. Juan Andrés, pero vamos a entrar en el espacio político, porque me gustaría escucharte. Yo he visto... Político económico. Claro. Yo he visto mucho análisis tuyo muy interesante. Y yo veo que tú eres muy objetivo en lo que dices. Tienes peso porque en realidad no lo hace por pasión, sino que lo hace con datos. Pero yo quiero preguntarte en primer lugar, ¿cómo tú ves un candidato alternativo que se llama Roque Espaillat, el cobrador, que se ha visto internacionalmente, de que en la diápora le están dando mucho apoyo y veo que aquí está resurgiendo? ¿Qué perspectiva tú tienes de ese candidato? Yo quiero que tú sepas que Roque Espaillat es un amigo. Ok. Desde hace muchos años. Y siempre hablamos, a veces nos juntamos para tomar café, intercambiar, etc. Yo pienso que él tiene un gran potencial. Es posible, es posible que en silencio resulte ser un fenómeno en el país, sobre todo por una línea ideológica que él trae, si se quiere, que no es necesariamente derecha extrema, pero centro, digamos, tanto derechizado, que si tú te pones a analizar aquí en el patio, pues la mayoría de los partidos son de origen de izquierda. Si tú tomas la palabra reformista y tú sabes de ideologías, pues obviamente tú te das cuenta que el origen es de izquierda, porque el reformismo viene de la ex Unión Soviética, el padre del reformismo, pues todos sabemos quién es, entonces eso es tomado de ahí. Y para darle una connotación no tan izquierdosa, pues se le puso lo de cristiano, el apellido cristiano, pero hasta ese es, en términos de ideología estamos hablando, de ese marco, pues es de izquierda, increíblemente. Bueno, lo que pasa también en nuestros países es que los partidos empiezan siendo de izquierda y luego terminan siendo de derecha cuando logran el poder. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la mayoría de los casos es imposible lograr resultados positivos para un país estando en uno de los extremos solamente. Tú coges China, por ejemplo, que lo gobierna el Partido Comunista, pero es más capitalista que el más capitalista del planeta en este momento. Entonces, lo que funciona es una combinación de cosas, no funciona una sola. Entonces, usted ve a Roque más inclinado a la centro derecha. Sí, yo lo ubico más en centro derecha que en izquierda, que es el origen de los principales partidos. Y entonces, digamos que está innovando un poco, ¿no? Hay otros que son derecha, pero están como muy radicales hacia la extrema, ¿no? Y no creo que eso funcione tanto en nuestro mercado electoral en este momento. Creo, como decía al inicio, que podría ser un fenómeno. Yo estuve observando unas elecciones en Sudamérica en abril pasado. Ahora voy a observar otras en Centroamérica. Ahora, la próxima semana, básicamente. Y ahí se dio un fenómeno de un señor que de repente nadie se lo esperaba. Primero, todas las encuestas fallaron porque daban ganador a un amigo nuestro y al final no resultó ganador. Y había como 20 encuestas dándolo ganador. Inclusive medios internacionales como CNN, El País, CBS, todas fallaron. Bueno, entonces, sin embargo, este señor resultó ser un fenómeno. Logró 20 puntos porcentuales del mercado electoral en esa elección. Y nadie se lo esperaba. Eso fue una sorpresa electoral. Sí, sí, sí. Solo lo sabían sus adeptos que estaban. Entonces, yo no digo que Roque va a tomar 20 puntos, que le va a quitar 20 puntos al gobierno. No lo puedo sostener así, pero sí le va a quitar una gran proporción al gobierno de Inadero. Aquí tengo una gran proporción. Y, ojo, su segmento, su nicho, como tú bien has indicado, pues es muy fuerte en la diáspora. Yo creo que él puede coger una gran cantidad de los votos de la diáspora. Eso sí lo veo. Es un amigo y por ser un amigo le hago el seguimiento desde el punto de vista estratégico. Sí. Quiero preguntarte también, ¿tú viste el debate? Parcialmente, porque para tu información, desde que llegué al país a mediados de marzo hasta ayer, estoy durmiendo unas cuatro horas al día. Wow. Entonces, a veces me siento a ver cosas y, lamentablemente, pues el cansancio vence a uno. Pero, digamos que vi más de la mitad y, pues, he hecho mis propias conclusiones, aparte de compartir algunos de los análisis que se han hecho en los diferentes partidos. Sobre todo los de la oposición. Los comparto plenamente. ¿Te identificas con esos análisis? Sí, sí. Yo quiero preguntarte algo también. ¿Qué tuve para las próximas elecciones? Ahora en mayo, que eso viene ahí ya. Ya. Yo no sé si tú sabes que yo tengo una bola de cristal. No sé si lo sabías. Yo predije de manera milimétrica, prácticamente, si quieres, te mando la entrevista, porque es testigo, don Julio Jacín, hace ocho meses, y una otra persona. Yo predije los resultados de febrero. ¿Lo de febrero? Sí. Y fue con una precisión casi milimétrica. Luego, fuera de cámara, te lo puedo compartir también. Es en base a un estudio polimétrico que yo hice hace ocho meses. Y ahí vi lo que iba a pasar. De hecho, en esa entrevista de hace siete, ocho meses, en Revista 110, yo soy la primera persona que dice que la alianza debía ser, no sé si lo oíste, total y desde la primera vuelta. Sí, tú lo dijiste, claro. Yo recuerdo eso. Y no aconsejaba otra cosa. Y puse ejemplos como el hecho de que la alianza rescate de RD debía hacer lo que hizo el Frente Amplio en Uruguay, o lo que hizo recientemente la alianza va por México, en México, en donde el PRI, el PAN y el PRD se pusieron de acuerdo, sacaron uno para competir contra la alfir de Manuel López Obrador. Así lo hicieron y va dando la batalla. Posiblemente sea gobierno la oposición en México, aunque tengo un amigo trabajando del otro lado. Y entonces le dicen, no, se queda la candidata, vence la candidata de Manuel López Obrador. Y yo, bueno, ya veremos. Y siempre tenemos ese tipo de debate a un nivel muy alto. Entonces, ¿qué tú ves con relación a República Dominicana? La República Dominicana ahora para mayo. Mira, yo he estado sosteniendo que, primero, que todo esto que ha presentado, bueno, primero yo he sostenido algo muy contundente y fundamental. Mira, en las tres dimensiones principales del espectro social, político y económico, yo lo defino con una sola palabra, para definir la situación. Y esa palabra es manipulación. Manipulación. Sí, aquí la realidad está siendo manipulada en lo social, en lo político y en lo económico. Y lo puedo argumentar de manera lógica y muy sólida y contundante. Bueno, son tres dimensiones, es mucho, pero te puedo dar algunos ejemplos que explican y o justifican esto. Vamos con lo político, que es por donde tú me preguntas y vienes, ¿no? Mira, hay una percepción de una realidad que no existe. Todas las encuestas y, bueno, primero, hablemos del guión estratégico del gobierno, de la narrativa. La narrativa del gobierno es una narrativa autocrática. Básicamente, lo que ellos han estado haciendo es, lo que han estado haciendo gobiernos como el de Nicaragua, Bukele en El Salvador, Venezuela, Maduro, etc. Que es posicionar encuestas falsas, ficticias o, como se llama técnicamente, desktop research, encuestas de escritorio. Hojita de Excel que se hacen, se mandan a los medios y esas son las encuestas, ¿no? Pero cuando tú le pones la lupa, tú ves que son sesgadas o simplemente falsas. Y yo decía, bueno, a mí me gustaría que me invitaran a alguna de esas encuestadoras para demostrarle el sesgo y o la falsedad de alguna de esas encuestas. Yo no sé si tú viste, que después que yo dije eso, el presidente Fernández, pues, dijo en Sol, en RD, él dije que él no creía eso y argumentó en ese sentido. Pues yo sostengo, y lo sostuve mucho antes, que eso era así. Básicamente, en ese sentido, lo que ha estado haciendo el gobierno es lo mismo que ellos hicieron en el 20. La oposición cometió el error, en ese caso el PLD, de no contestar ninguna de las encuestas que pautó el gobierno en ese momento. Y en ese momento lo hacía el Centro Económico del Cibao, Aguilera, que dicho sea de paso, es la encuesta tercerizada que usan algunas encuestadoras internacionales para darle 70 puntos al presidente Abinadel. O sea, quien está supliendo la información es Aguilera y lo pone allá arriba en el cielo. Por eso lo pone Parity con Bukele o con Putin o con grandes presidentes. Es una falsa, es una manipulación total lo que ha estado haciendo este gobierno en todas las dimensiones. Concluyo. En la parte de las encuestas, mira, el gobierno ha pautado en 17 meses 23 encuestas, hechas por 11 encuestadoras, en 10 medios que son las plataformas que han diseminado a otros medios y que han saturado a la población con esta falsedad. Básicamente. Te quiero preguntar algo, Andy. Tú que eres una persona que conoce también la diplomacia. República Dominicana, nuestro primer socio comercial en todos los acuerdos bilaterales son los Estados Unidos y Norteamérica. Sí, pero la realidad hasta hace poco era Haití. Sí. Entonces, nos hemos llevado siempre bien con los Estados Unidos. En Haití, tú que lo mencionas, ya Haití es un país desestabilizado en este momento por el régimen anárquico de las bandas, el caos, la desestabilización, todo lo que pasa ahí. Ponen un embajador, nombra un embajador. Entonces, República Dominicana, que comparado con Haití, tiene mucha estabilidad, está 100 veces mejor y le va mejor. Pero aquí, entonces, a pesar de que nosotros somos personas que contamos mucho con los Estados Unidos y los Estados Unidos cuentan mucho con nosotros, entonces nosotros no tenemos un embajador. Tú tienes información acerca de eso. ¿Por qué pasa eso? Me está metiendo palo hondo. Pero, ya yo he analizado el tema. De nuevo, en la revista 110, que don Julio Cávez, que yo estoy aquí, pues, me, digamos, me saque el jugo. Y qué bueno, yo estoy muy contento con él y muy agradecido. Mira, ciertamente no hay un embajador americano. Y como yo he sostenido, no va a llegar un embajador americano mientras el presidente Abinader sea presidente. Lo repito. Sí. No va a llegar un embajador americano mientras el presidente Abinader sea presidente. Una pregunta, entonces, me nace ahí dentro de esa respuesta. Porque, mira, también lo he dicho antes, el Departamento de Estado tiene una política no escrita. No es, no es solo, vamos, el propósito es mandarle un mensaje claro y fuerte al presidente Abinader de que no, aquí se puede decir mala palabra, sí, de que no joda mucho. Ok. Pero el presidente Abinader no ha querido entender y se ha metido en una relación que puede que, por la gran cantidad de recursos que tiene, se quede si la oposición no reacciona de manera contundente, como yo dije hace ocho meses que debía hacerlo. Si no reacciona, pues es posible que pase el peor escenario y el presidente Abinader se quede. Pero el grande fratello, como yo le digo, tiene paciencia para esperar que de hecho fue lo que pasó en Honduras. Entonces, hoy día no hay embajadores americanos en Bolivia, Colombia, República Dominicana y tal vez tres o cuatro países más de la región, por esa política no escrita que tiene el Departamento de Estado de no enviar embajadores a países donde se ha comprobado que los gobiernos llegaron con apoyo del narcotráfico internacional y o local. Te doy un ejemplo clarito. Honduras. En Honduras, el presidente Hernández se reeligió y no hubo un embajador americano en cinco años. Uno del primer cuatrenio y los otros cuatro del segundo cuatrenio. Estados Unidos, pues no se está dando porque cuando no hay un embajador, lo que hay es un deterioro deterioro de la confianza para los agentes inversores. No se me va a entender. O sea, es muy claro. Entonces, el presidente Abinader está perjudicando desde el punto de vista de la economía, de las inversiones internacionales, nuestro país en este instante. ¿Por qué? Por malas decisiones que él tomó en el 20 de querer ser presidente sí o sí, no matter what, a lo fuck it. Aceptándole dinero al narcotráfico para lograr su propósito. Yo soy la primera persona que dice en televisión ex ante el 22 de febrero que el partido revolucionario moderno estaba siendo financiado por el narcotráfico, que ellos no tenían problema con recursos. Si entras a mis redes lo vas a ver. ¿Qué pasó? Cuatro meses después el gobierno del PLD reacciona en junio con una serie de intervenciones en la Vega, etcétera. La DEA viene, se lleva al de Asua y un tiempo después Abinader entrega al de Santiago. Entonces, esos son los hechos. Eso es lo que pasó. Sí. Wandy, llegó un amigo que tenemos en común que el tiempo, pero de verdad muchas gracias. Tú sabes que te voy a estar invitando aquí. No entramos a la parte económica, no quedamos ni a lo social con el tema IT y la explosión demográfica y la presión que eso genera en la economía. Claro, pero eso lo vamos a seguir tocando porque gracias a Dios te tiene la puerta abierta aquí. Sí, bueno, yo por lo menos estaré en el país hasta durante el proceso de elección, así que... No, tú sabes que te vamos a traer. Cada vez que tú quieras. Pienso hacer uno debate porque la gente habla de debate, pero nosotros tenemos siete años ya haciendo debate. Sí. Hace siete años, hay muchos debates presidenciales, debates de los jóvenes, muchos debates interesantes. Vamos a hacer un debate contigo y con otra persona. Bueno, yo no estoy muy interesado en esa parte porque mi foco es producir un resultado. Por ejemplo, tú hacías un análisis de los escenarios de la posibilidad de la oposición. Yo estoy aquí para ayudar a forzar la segunda vuelta. Ok. Porque hay que forzarla y si no se forza no va a haber ni media vuelta. Gracias, Wander. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene demasiada plata. Sí. ¿Ok? Gracias, Wander. A ti. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, visión RDN, activen la campanita de notificaciones y como siempre les digo, hasta la próxima. Como tú analizabas al inicio, Estados Unidos es nuestro principal socio. Un embajador es la persona que defiende los intereses de los Estados Unidos, del pueblo estadounidense, de los agentes inversores de los Estados Unidos en este territorio. Es el interlocutor. Entonces, si yo voy a invertir en un país, si yo soy un inversionista y voy a invertir en un país, lo primero que yo veo es quién es mi embajador y pido consulta, etc. Busco porque necesito a alguien que defienda mis intereses ante cualquier eventualidad. Eso no ocurre. Y, por lo tanto, el flujo de inversión importante del principal mercado del mundo, que es Estados Unidos, pues no se está dando. Porque cuando no hay un embajador, lo que hay es un deterioro de la confianza para los agentes inversores. No se me va a entender. O sea, es muy claro. Entonces, el presidente Abinader está perjudicando desde el punto de vista de la economía, de las inversiones internacionales, nuestro país en este instante. Porque, por malas decisiones que él tomó en el 20, de querer ser presidente sí o sí, no matter what, a lo fuck it, aceptándole dinero al narcotráfico para lograr su propósito. Yo soy la primera persona que dice en televisión ex ante, el 22 de febrero, que el partido revolucionario moderno estaba siendo financiado por el narcotráfico. Que ellos no tenían problema con recursos. Si entras a mis redes, lo vas a ver. ¿Qué pasó? Cuatro meses después, el gobierno del PLD reacciona en junio con una serie de intervenciones, en la Vega, etc. La DEA viene, se lleva al de Asua, y un tiempo después, Abinader entrega al de Santiago. Entonces, esos son los hechos. Eso es lo que pasó. Sí. Juan, y llegó un amigo que tenemos en común que el tiempo, pero de verdad, muchas gracias. Tú sabes que te voy a estar invitando aquí. No entramos a la parte económica, nos quedamos, ni a lo social, con el tema IT y la explosión demográfica y la presión que eso genera en la economía. Claro, pero eso lo vamos a seguir tocando, porque gracias a Dios te tiene la puerta abierta aquí. Sí, bueno, yo por lo menos estaré en el país hasta durante el proceso de elecciones, así que... No, tú sabes que te vamos a traer. Incluso, piensa hacer uno debate, porque la gente habla de debate, pero nosotros tenemos siete años ya haciendo debate. Sí. Hace siete años, hay muchos debates presidenciales, debates de los jóvenes, muchos debates interesantes. Vamos a hacer un debate contigo y con otra persona. Bueno, yo no estoy muy interesado en esa parte, porque mi foco es producir un resultado. Por ejemplo, tú hacías un análisis de los escenarios de la posibilidad de la oposición. Yo estoy aquí para ayudar a forzar la segunda vuelta. Ok. Porque hay que forzarla. Y si no se forza, no va a haber ni media vuelta. Gracias, Wander. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene demasiada plata. Sí. ¿Ok? Gracias, Wander. A ti. Señores, suscríbanse a nuestros canales de YouTube y si no es Reden, activen la campanita de notificaciones. Y como siempre les digo, hasta la próxima.